Crea temor en los ahorrantes, donde no hay seguridad de las instituciones financieras, hay problemas. Pero aquí nadie piensa que va a perder un centavo. Está seguro que está garantizado el dinero. Yo vengo de Baní, el banco allí en Baní, o sea, los militares se avisaron de diantiel y entonces nos dijeron que aquí había que venir a validar.